El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informó este martes que 11 militares fueron asesinados en Chechenia y Dagestán, en medio de las cinco operaciones especiales que se llevan a cabo por parte de fuerzas de seguridad. Al parecer, dos agentes de seguridad murieron durante la misión en la región de Gudermesh, de Chechenia, donde se descubrió un arsenal oculto de grandes dimensiones, mismo que fue destruido. Al mismo tiempo, un grupo militar armado de tres integrantes fue eliminado en la carretera federal en el Cáucaso, muy a pesar de la feroz resistencia que los soldados pusieron. Otros militantes murieron en el área del bosque de Dagestán, a tres kilómetros de la aldea de Kakamaki. Algunos de los grupos armados escaparon y están siendo perseguidos por los servicios policiales. Oficiales de las fuerzas especiales señalaron que ningún civil resultó herido tras estos trágicos ataques. Corresponsales de Xinhua reportan desde Moscú, Rusia.